En el mundo existen entre 6.000 y 7.000 tipos de enfermedades raras, es decir, poco frecuentes, de las cuales se calcula que en México hay aproximadamente 8 millones de personas con alguna de estas, informó la especialista en neurología Daniela Morales. La médico especialista para enfermedades genéticas explicó que solo 5% de estas enfermedades cuenta con un tratamiento, lo cual es lamentable ya que sin medicamentos, 30% de los pacientes no sobreviven más allá de cinco años. Apuntó que las enfermedades raras tardan hasta 5 o 7 años en ser diagnosticadas y las personas visitan en promedio hasta 8 médicos antes de conocer el padecimiento que tienen. Dentro de estas enfermedades existe un grupo muy importante, las tipo lisosomales, debido a que son las que actualmente cuentan con un tratamiento y por lo tanto se sabe un poco más de ellas. En general, indicó que las enfermedades de tipo lisosomáticas afectan a uno entre 7.000 nacidos. Entre estas se encuentran la enfermedad de Goucher, el síndrome de Hunter, la enfermedad de Fabry y el angioedema hereditario.